Ya la viste en blanco color de amor. Es mejor mantenerse alejado de una viuda si quieres evitar desgracias. Y ahora no te la pierdas en otro gran estreno. Sara es una mujer empoderada, conocedora del Islam, que siempre dice lo que piensa. Kadir es un hombre culto y fiel defensor de las leyes, impuestas por su religión. Por casualidades de destino, sus caminos se cruzarán. Gracias por salvarnos, ¿y qué estaríamos perdidas? Era mi deber hacerlo. Sin saber que cada uno de ellos defiende una postura diferente. Pero si hablamos de... Un sabio islámico logrará que yo crea que algo que no está en el Corán forma parte de nuestra tradición. Ocasionando entre ambos un amor y prejuicio. Muy pronto por Panamericana.